Toda la banda de Chonaquita la Bella, la banda que nos acompaña Sabrosos para Vicky Lexi y la Presita Los chicas de la zona azul, sabrosos para los bailogueras de corazón Hermosa Garnita Pau, su amor en Leo, famoso amor Mateo, famoso Chicharrín Para el moñito ya, pergallejeros, del sabor de famoso Irko Para el Cookies, hasta Chonaquita la Bella Llegaron los partidos de la veinte, hermanos Herrera para el Aldo, Somoza Uri Para el John, el Pelón, el Cheques, el Güerito, el Venado, todas van a San Antonio Para la sombra, si señor Para las pájaras pintas a Deanita, para la azulita Tarencita, mi compadre, me vuelve a pisar Para el Mara Mara Junior, barrio de Jesús Cholulita la Bella Llegaron los partidos de la sombra El famoso gallo de verlo, el único que sigue era la sombra Eres culpado Sabrosos para los primos de la ocho Toda la banda del alto, el duende Su tosiga, Carla y Camala El Nachico, Chopipis, Paquito, el Hueso El Dani, su amor, Nancy Para el López, el Rufo, el Borón, con la banda, siempre contigo De corazón La sombra Para el Llegaron los chamacos del Capulín Para mi compadre, Chocoladora Toda la banda, la sombra, la pequeña, ven siempre contigo De corazón del chamaco, ese El famoso Chocoque Chocoyillo Papi Y sabes, ya para ser el Chocoladora, Bulemásico de Mayo La pequeña, ven siempre contigo El famoso gallo de los angelitos de la noche De la sombra Cuanto te quise Lexi Para mi parrino, los viejos de la quinta Mi comadre la pilla Desde Zacateco Si serás Papi Y sabes, para el Dalles en Liga Yo nos adelanto a la mafia, Renalco Siempre la sombra Para mi Las hermanos de Láceos Salaban a la sombra La ilusión De bonitito corazón Sabrosos Eres pulmán Era la que me echaba aire, ¿no? Para sentir mi amor Ahora tienes llorar Para Kiwi y sus padres de la Roma Máquina y la Cholita La sombra Sabor Presente, Chocolaura, Bulemásico de Mayo La pequeña, ven el famoso Gález De aquelitos de la lucha La sombra Para Vicky, la serie de serias Para el Miguel y el Guapi Baby, si perdonables, el Gasper hasta el cielo La sombra Para mi comadre, Estrellita y el Zaragoza Para mi pierna Para las pagadas Para mi carones y malos, sabrosos, nenes Vaña Rivera, el flaco Flaco, Pérez, Saúl, el checo Para los generales, el imperio, el chulo El oliver, el fútbol, suyo Siempre las alas La sombra Para el Guauto, la familia Martínez Contigo de corazón Mi carnal es Mosquesizo Toda la banda, la sombra Recostándome Recostándome Sabrosos Sabrosos Para el apoyo A otra perdida Para la señora Belén Su pequeño Emiliano Para Don Rocas La sombra Para la serie de serias Vicky Para la rechamanos de Capulín Siempre la sombra de corazón De la sombra Mi carnal es chulo Todos los generales El pandín de imperio La banda, la sombra, papi De corazón De la sombra Para el llame Los gallegueros del sabor Van a la sombra, papi Marianita de Samba La que se ganan las caguamas Con la sombra Sí, señor El gato Los maritos van La banda, la sombra De corazón Ya presente Chocolaura Bolivar 5 de mayo La pequeña El famoso Gales Aguilitos de la noche De la sombra Para mi comara El apoyo Para el bote Hasta los cabos Baja California Para el mano Manas Junior Que bonita rola